Bienvenidos a Universo ES. En el video del día de hoy me va a estar acompañando Jesús para poder analizar y es que habría muy buenas noticias en general para el fútbol salvario. Claro, si nuestro medio y nuestro ecosistema futbolístico también aprovecha esa oportunidad, pero si quieres ampliar, quédate hasta el final de este video. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que a lo largo de la semana yo ya hablé un poquito al respecto de esta noticia, saqué un video pero muy rápido, ahora sí lo quiero analizar un poquito más con calma y justamente con Jesús tocar ciertos temas que yo creo que él tiene muy buena visión de lo que estaremos hablando. Y sé que como ustedes saben, hubieron modificaciones para la categoría sub-17, tanto femenina como masculina. Para la femenina se aumenta un cupo más para que puedan acceder al mundial, van a tener cuatro. Y para la selección masculina sub-17 de CONCACAF, por supuesto, se aumentan cuatro cupos más. Es decir que ahora clasificarán ocho. Es una gran oportunidad para que la selección vuelva a un mundial, al menos en esta categoría. Y si bien, lamentablemente, ayer justamente ante Guatemala no la pasamos nada bien, y justamente va de ahí el video. Porque claro, las oportunidades creo que están dadas para clasificar y dar a conocer a nuestro fútbol salvadoreño. Pero hay que aprovecharlas, por supuesto, una mejor preparación. Como lo dije anteriormente, las otras selecciones van a aprovechar de esto, de que hay cuatro cupos más, de que en general clasificarán ocho. Y claro, las fijas o las fuertes en esa categoría, porque forman y tienen buen talento a nivel de categorías menores. Por ejemplo, tenemos Estados Unidos, la misma México, tenemos por ahí a Panamá, aparece Honduras, etcétera, Canadá. Y bueno, se va ampliando para que selecciones como la Selecta, como Nicaragua, como Guatemala, que viene trabajando en general bastante bien, puedan acceder a esos cupos. ¿Qué es lo importante de acceder a estos cupos al mundial? Que estos chicos, sub-17, van a competir a nivel internacional. O sea, la experiencia que van a tomar compitiendo a nivel internacional, ya no solo local, que un partido con un equipo de tercera o cuarta división. Van al UNCAF, como nos pasó y nos terminan goleando. Vamos al proceso eliminatorio, nos quedamos a un partido como el anterior proceso ante México y no logramos clasificar. Y bueno, finalmente esa generación se perdió, no se le dieron más partidos, no hubo más seguimiento. Y bueno, ahí quedó, a pesar de que hubieron muy buenos talentos, que incluso ahora están fortaleciendo una futura selección sub-20, una actual selección sub-20 como tal. Pero indudablemente hay que trabajar esa categoría, porque una Puerto Rico, una República Dominicana, etcétera. Para estas selecciones que van a haber con chances también de poder acceder, que no solo es el sueño, que es bastante importante, de poder ir al mundial, sino que económicamente van a haber retribuciones para los países que clasifiquen bastante importantes. Y no es que la FIFA va a otorgar premios, sino lo que lleva en ese trasfondo el poder clasificar a un mundial. Como les he dicho, todas estas selecciones van a haber oportunidad y van a comenzar a prepararse mejor. Entonces, con lo que tenemos, pueda, pueda que nos alcance, incluso así nos golen, pero pueda que nos alcance. Lo idóneo no es eso, lo idóneo es trabajar y meterse en ese top 4, en ese top 5 de selecciones competitivas que puedan avanzar. Y no estar ahí con las justas raspando en el último lugar, clasificando en octavo o en séptimo lugar. Pero bueno, apartando eso, acá lo que quería justamente comentar con Jesús es la gran oportunidad que va a haber. ¿Qué pasa si la selección clasifica a ese mundial? Uno, importante, que el fútbol salvadoreño a nivel de categorías menores comience a ser visto o a ser sonado ya a nivel internacional. Y otro punto aparte, sabemos que es muy difícil que nuestros jugadores puedan salir al exterior o puedan ser comprados. Nuestros clubes prácticamente no venden, es un rubro importantísimo hoy en día para todo el ecosistema del fútbol, o sea, para el fútbol global, la venta de jugadores sí es un mercado que acá no tenemos, o sea, no existe prácticamente acá ningún jugador. Así por decirte, no, cada cuatro años vendemos uno, cada dos años no, eso no existe. Por ahí un Leo Mengíbar que se fue prácticamente libre y le tuvieron que pagar solo los derechos de formación, porque eso sí le pagan, etc. Pero, ¿qué tiene esto? Que vas a tener la oportunidad de poder exportar a jugadores, porque los scouting de todos los clubes en general van a estar en esos mundiales. ¿Por qué? Porque como sabemos, hoy en día el tema de los mercados de fichajes ha disparado mucho. Si tienes un buen volante, un volante muy interesante, por ejemplo, el ecuatoriano Moisés Caicedo, fue vendido por ciento y pico de millones de dólares o de euros prácticamente, entonces para un club, para incluso un Barcelona, un Real Madrid, es casi imposible acceder a esto si tienes un mercado tan fuerte como la Premier League, o sea, para que se me entienda. Hoy un buen jugador es muy complicado que por 10 o 20 millones un club lo pueda comprar, porque se cotizan en precios altísimos. Entonces, ¿qué hacen los clubes? Los compran desde categorías menores, los compran desde 15, 16, 17 años. Y esperan que el jugador cumpla los 18, por supuesto, el club que los compra, no es que solo pone la plata y luego deja hasta que cumpla 18, no, sino que le va dando un seguimiento, lo hace viajar cada cierto tiempo a su club, lo hace competir con sus categorías menores a nivel internacional en algún torneo. Buscan la manera que el jugador poco a poco vaya siendo parte de ese proceso que tiene el club, deformándolo con dietas, con entrenadores aparte, etc. O sea, es un plus, ese jugador va a llegar muy bien, pero es lo que les he recalcado. O sea, el mercado se ha disparado tanto que incluso los mismos Barcelona, Real Madrid, ya no es como antes, que por ejemplo llegaban a Portugal. Bueno, que siguen comprando de allí jugadores, pero para que se me entienda, más que todo en Sudamérica o de CONCACAF, etc. Que esperaban que lleguen a, por ejemplo, a Portugal, a Países Bajos, a Bélgica, donde estos jugadores terminaban de formarse y luego los compraban, porque económicamente el mercado daba hoy, es prácticamente imposible. Entonces ellos saltan ese trabajo y se van directamente a los clubes de Sudamérica, a los clubes de MLS, incluso acá en nuestro medio de CONCACAF. Y desde muy pequeños comienzan a seguir a los jugadores y comprarlos. Claro, si a nuestros jugadores nunca clasifican al Mundial, compiten solo a nivel de CONCACAF, los terminan goleando en el UNCAP, etc. Nunca los van a poder ver, pero con esta oportunidad de 8 cupos pueden clasificarse si un jugador salvareño destaca y a su vez si ese jugador pertenece a un club local. Primero, si ya lo fichan desde afuera o lo van siguiendo, así el jugador algún tiempo se vaya libre, van a tener que pagarle derechos de formación. Y claro, el otro caso muy positivo sería que por una cifra, a ver, acá no voy a meter 1 o 2 millones o medio millón o incluso 50 mil, 100 mil, etc. La cantidad que sea, el club lo puede vender, pero quedarse con un porcentaje para una futura transacción. Ese es el mercado de hoy en día. Entonces, claro, lo fichan muy chiquito al jugador, le ingresa el dinero que le tenga que ingresar al club y más adelante, si se va a ese club y es vendido, le va a caer un dinero aparte, un guardadito como dirían al club. Entonces, desde ese sentido, económicamente, es muy favorable. Y creo que los clubes, o sea, no deberían a nosotros estar acá comentando, sino que los clubes deberían abrirse los ojos y entender que es una oportunidad económicamente, justamente, para salir de ese bache que hoy está viviendo nuestro fútbol salvareño. Que como hemos visto, solo con las entradas, con derechos de televisión, etc., no les está abasteciendo. Porque evidentemente no vendemos, que no vendemos prácticamente nada. La mayoría de jugadores que han salido, han salido prácticamente libres. Y por ahí el derecho de formación que les terminan de pagar. Pero si de muy pequeñito los vas formando y van teniendo este nivel competitivo, luego viene el otro apartado. Que ya en ese nivel competitivo, ya saben lo que es enfrentarse a nivel mundial, a nivel global, a selecciones top en un mundial de la categoría. En uno o dos años son jugadores que te van a servir a tu club y que en unos años van a tener 18, 19 años y van a hacer ese recambio a nivel de selección. O sea, es por donde tú lo veas un factor muy importante de poder clasificar a un mundial en la categoría. Entre otras cositas que pueda que se me escapen a mí y justamente para eso he invitado a Jesús. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Esto de que FIFA ha cambiado, ha aumentado cupos. Ahora ya no son solo cuatro, sino que vienen siendo ocho para CONCACAF a nivel de masculino. Y cuatro, uno más para la selección femenina en esta categoría sub-17. El otro que me olvidé de comentar. Cada año se van a realizar. Ya no van a ser cada dos años o cada cuatro años, sino que se van a realizar cada año. Es importantísimo. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Coméntanos un poquito al respecto a situación. Y los beneficios que le vendrían tanto a la federación, a la selección y a los clubes si deciden comenzar a formar un poquito mejor. Evidentemente viendo que la selección pueda llegar a esa instancia y luego verse premiado a los clubes si algún jugador interesa a algún club. No solo de Europa, sino que ya hablamos de Sudamérica como Brasil o Argentina, que igual los va fichando bastante jóvenes también. O sea, los proyectos estos de que compran a jugadores muy pequeñitos ya no es solo en Europa. También lo ves en Sudamérica y también lo estás viendo ahora en Melesesos, un mercado global. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Erick? Como siempre ya sabes que para mí es un verdadero placer estar aquí en tu canal, en la familia de Universo Es. Y, bueno, indudablemente noticias bastante positivas para el fútbol salvadoreño. Después de un tiempo con algunos resultados, sobre todo con la mayor o cierta inestabilidad. Pero en cualquier caso ya sabemos que el fútbol formativo es muy importante. Que haya más cupos, que los chicos, los chavales, pues vayan adquiriendo esas experiencias, pues al haber más opciones de lo que bien estabas comentando. De poder disputar torneos importantes, lo que vengan a ser mundiales. Es muy importante para la formación, sobre todo. Y también en el aspecto económico, que también es un punto que estabas tocando. Ahora, evidentemente, hay que saber utilizar esos recursos para invertirlos y poder mejorar lo que ya sean infraestructuras o ya sea el scouting o la formación de tantos jugadores como de técnicos. Todo para que en un futuro eso pueda terminar siendo que los jugadores salvadoreños que van surgiendo de las distintas categorías inferiores de los clubes, pues sean de un mayor nivel y un mayor potencial. Y algo que también estaba destacando, lo suyo sería no estar cayendo en esa mentalidad de, bueno, hay más cupos, se puede uno confiar y dejarse ir. Sino, pues ser de las mejores selecciones, siempre aspirar a lo más alto. Y para ello, pues los distintos técnicos seleccionadores de las categorías o sub-20 o sub-17, pues tienen que eso, trabajar con los procesos ya con mucho tiempo de antelación. Sabemos que en algunos torneos hay más tiempo, en otros hay menos y seleccionar a los mejores jugadores, implantarles esa mentalidad para que luego salgan a competir con el orgullo que tiene que ser el representar a todo un país. Vamos a ver cómo afecta a todas estas positivas noticias. Cuál va a ser el resultado en el fútbol salvadoreño, lo descubriremos en los próximos meses. Y nada, como siempre Eric, un verdadero placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a tu canal y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.